Pues ya regresamos aquí a Spectapop y tenemos una pues nota muy interesante porque fíjense que nos invitaron a una presentación vía conferencia Zoom de parte de A&E porque resulta que ya la serie, súper serie exitosa de Breaking Bad, ya cumplió 15 años a mí, impresionante. Ya tan pronto, 15 años. Sí, yo también me quedé, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Sí, yo me acuerdo cuando estaba chiquita todavía la... Sí, estaba... Pero imagínate hace 15 años. 15 años. Imagínate, o sea, cumple 15 años de haberse empezado a transmitir y 10 años de haber acabado, o sea, de transmitir, o sea, de que ya están todos los... Las grabaciones. Ajá, todos los episodios completos. Y bueno, aquí estuvo de invitado, obviamente, Vince Gilligan, que es, pues obviamente, el creador de esta serie, este, que ha sido todo un éxito alrededor de ciento, ciento setenta países en el mundo, amigo, imagínate el nivel. Oye, no, pues sí son bastante... Y bueno, la, eh, la senior VP de contenido de A&E, Carmen Larios, dijo que la serie sigue siendo tan relevante y emocionante y están tan ansiosos por presentarla de nuevo a una nueva generación de espectadores, así como aquellos fans que quieren revivir el, pues, este ícono de la televisión, porque, pues, el éxito, la verdad es que ha sido impresionante y vale la pena volver a pasarlo. Así que, bueno, muchos cuando sacan una serie, una pelica, un programa, pues lo que quieren es que, pues, tenga un buen éxito, que es lo que está sucediendo con esta, con esta serie, pues, obviamente, aunque termine, yo creo que van a volverlo a programar y lo van a volver a poner hasta en otros canales, yo creo, ¿no? Sí, y esta es la premisa que nos da A&E y resulta que se presentará el próximo lunes 29 de mayo en honor a sus 15 aniversarios de su estreno. Bueno, esta serie se va a transmitir en su totalidad de lunes a viernes a partir del lunes 29 de mayo, como les acabo de decir, así que, de verdad, no podemos, pues, perdernos en la retransmisión de esta serie tan exitosa ahora por A&E, que seguramente va a volver a ser un éxito, porque yo les quiero contar ahora sí que ya de mi, de mi experiencia. Pues, resulta que mi hijo menor, que tiene 13 años, anda bien fanático de la serie. ¿En serio? Pero porque se cuenta que amiguitos también de él se han, se han como pasado la voz de, ¡ay, está pedido esta serie! ¿Ya la viste? Ajá. Y esta serie, pues, obviamente, imagínate, mi hijo tiene 13 años, o sea, no había nacido cuando la serie ya estaba siendo un éxito. Sí. Y ahora, y como dice A&E, o sea, como dice, dícenos de A&E, queremos que ahora vuelvan a ver la serie completa, este, nuevos espectadores, otra nueva generación de espectadores. Que no la han visto, y que están ansiosos por conocer toda la historia. Recordemos que el protagonista, pues, es un, es un maestro de química y física que resulta que tiene cáncer y que tiene que, este, sobrevivir haciendo mentafetaminas y cosas así. Sí, todo para sobrevivir. Y la cosa se vuelve tan grande que se hace un, bueno, un mafioso y una cosa ahí. Es que sí te clava, ¿no? O sea, porque tan solo, tú lo llegas a ver, a lo mejor los primeros capítulos, pues, dices, ¡ay, no! No le, ajá, dices, no le hallo, no entiendo, ¿qué onda con este drama? Pero, y como no va pasando los capítulos, pues, ya le vas entendiendo, vas entrando. Sí, amigos. Te pica. Te pica. Y, pues, ahí te la sigues, yo creo que te la amaneces, ¿sabes? Y yo creo que, y yo creo que algo que atrae mucho, ya hablando de la actuación y todo, es la psicología del personaje que te envuelve de, de que dices, bueno, es que ese ser humano está sufriendo, tampoco es todo su culpa, ¿no? O sea, como que también, o sea, te haces empático con la situación que pasa, que la verdad es una situación que puede pasar en cualquier lugar del mundo, y esto está pasando en esta serie, es lo que pasa, digo, eso ahora sí que la introducción que les podemos dar, a los que no han visto la serie completa, para que puedan conectarse al canal A&E, este veintinueve de mayo, para que estén, solo así que atentos a ver toda la serie completa de este canal. Exacto, pues, ¿qué te parece si vamos a ver el video de lo que, de la miniconferencia de prensa que hubo? Sí, un poquito de lo que recopilé de esta conferencia, y de lo que, y de un poquito de lo que dijo el, pues, ahora sí que el creador de esta serie, Vince Gildigan, que la verdad es que es famosísimo en el mundo, pues, por esta serie. Sí, por esta serie, exactamente. Vamos a ver este pequeño video. Es decir, es decir, es decir, yo he broughto a Catholic, I like to believe there's a point to the universe, there is an ultimate right and wrong, and that the universe is not just chaos and random chance. I want to believe there is some structure to the universe. More t-shirts than I even know how to count, and we've got all these products that are Brady Band related, Metafel Sol related, and I have a hole in my office that's filled with them. More t-shirts than I even know how to count them out. Pues ahí está la... Pues ahí está un poco de la... Sí, así, una pequeña semblanza de la conferencia, que la verdad estuvo, este, muy interesante de todo lo que habló, y también él habló de eso, dice, es que no, es impresionante que, aunque ya acabó la serie, aunque ya pasaron 15 años, sigue teniendo todavía éxito, y la gente la esté pidiendo de nuevo, y por eso ahora A&E le va a pasar a partir del 29 de mayo, en su canal, así que estemos atentos, para estar con la serie. Sí, exactamente, pues Nora, así que no se pierdan la retransmisión de este, de esta serie, que ya es todo un éxito, que pues obviamente va a seguir teniendo sus éxitos, y obviamente pues va con la nueva generación, ¿no?, que la siga viendo.